Fueron dos días de intenso entrenamiento en el que participaron detectives de las brigadas de homicidio de todo Chile, además de algunos integrantes de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de San Antonio. Se trata de un plan especial de la Policía de Investigaciones, donde los expertos del equipo de reacción táctica antinarcóticos ERTA capacitaron a sus colegas detectives en técnicas de allanamiento, reducción de delincuentes, operativos antidroga, escena del crimen y trabajo en equipo, entre otras materias. Durante dos días, el grupo de élite de la Policía Civil puso a prueba la resistencia de los detectives que a diario deben convivir con la delincuencia. En este recinto se encuentran reunidos detectives desde Arica a Punta Arenas que trabajan en las distintas brigadas de homicidio del país. La idea es poder generar una actividad académica del más alto nivel y con la mayor exigencia posible que permita a estos jóvenes policías poder adiestrarse en materias forenses muy de alta complejidad y también recibir un entrenamiento respecto a técnicas de seguridad que son entregadas por personal de ERTA de nuestra Policía de Investigaciones. Para cumplir con el entrenamiento, los detectives actualizaron sus conocimientos en utilización de armas de fuego, fijación del sitio del suceso y especialmente en técnicas de allanamiento, donde el trabajo en equipo es fundamental. Hemos tenido actividades científicas y forenses en el curso del día, ahora en la noche. Estamos realizando actividades que tienen que ver con la seguridad personal, tienen que ver con las actividades de entrar y registro de homicidios, actividades de registro de personas y vehículos, y tienen que ver con procedimientos habituales que realiza la Policía de Investigaciones de Chile para garantizar el orden público. El curso de alta especialización para los detectives de las brigadas de homicidio de todo Chile se desarrolló íntegramente en el recinto que la Policía Civil tiene en Pelancura. En el entrenamiento también hubo presencia de detectives de nuestra zona e incluso el periodista Rafael Sarmiento de Diario es Líder se atrevió a cumplir con parte de la exigente rutina, aunque con modestos resultados.